Bien, con el ánimo alto es un partido importante para nosotros. Desde mañana empieza esa pelea de quién pueda quedar entre el 1 y el 2. Pues yo tengo la mentalidad muy positiva, muy ganadora. Yo voy por los 12. El grupo está convencido de eso. Sabemos que es difícil, sabemos que nos vamos a enfrentar a equipos muy competitivos que van a luchar por ese puesto que queremos. Pero nosotros vamos con esa... Todo está entre nosotros, creo que todo depende de nosotros y los 90 minutos de cada partido lo darán. Tiene que verse, cada partido es una historia diferente. Mismo si hubiéramos ganado, hubiéramos perdido. Cada partido es una historia diferente. Ya cada quien saca sus propias conclusiones de lo que hizo bien, lo que hizo mal. Y nada, el fútbol te da la revancha. Pues bueno, yo en lo personal voy con ese espinita porque queremos ganarnos, ir paso a paso primero. Pero nada, es un equipo muy rápido y que está en posiciones de clasificar.